¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, un video un poquito diferente a lo que les he mostrado últimamente, espero que les guste, vamos a tratar de hacer contenido variado, hacer cosas diferentes. Como muchos ya saben, yo trabajo de Uber y en este trabajo pues estás acostumbrado a que tu carro se sube de todo tipo de personas, pero a continuación les voy a mostrar unos cuantos de los tipos más comunes de personas que se suben. Número uno y muy común, el exigente, este desde que se sube, se sube exigiendo que si porque el carro cochino, que si porque esto, que le des vuelta pa'ca, que le des pa'ca, que vas a llegar a lo mandado pa'ca. ¿Vas a estar observando? Sí oiga. ¿Pu'nde va? Pues ahí dice en la mapa, ¿no? Ahí dice. Bueno pues. Compra, sube el al aire, ¿qué trae? Estamos en Culiacana, que hace un calorón compa, no manches. ¿A cuánto 17 es un calorón eso ya? Lo voy a hacer el 1 ya. Hombre compa. Y apúrele por favor, porque vamos a ir, vamos a ir pa' la Toledo y de ahí vamos al mercado de Abastos y de ahí pa' la Central. Y apúrele porque me tengo que ir rápido, tengo que salir de aquí al Dorado. Oye, pero le recomiendo que puse un destino nomás. ¿Qué le hace viejo? Es lo mismo, sale lo mismo, con que uno ponga un destino ya se cobre el viaje. Hombre compa, que exigente me salió. Lo voy a reportar en la aplicación. Número 2 y también muy común, el sí sale. Este desde que se sube te va a preguntar si sí sale trabajar en Uber, que si cómo te va, que si rentas el carro, que si cuánto sale al día, que si qué carros convienen más, que si si sale con la gasolina, que si está muy cara. Este es platicador y es buena onda. Buenas tardes viejón. Buenas tardes, José Armando. Sí, oiga, ¿usted es Mario? Pues bien. ¿Y si sale viejo en el trabajito este? Sí, sale, sale. Es que yo me quería, me quería meter hace poco, ya ve que, pero no, luego me dicen que no sale y que luego la aplicación china esta que salió la del, la del Didi y nada. Y luego ya ve que subió la gasolina. ¿En cuánto está la gasolina ahorita? Salió, salió un poco nomás, subió. ¿Cómo, cómo un 19, 20? Sí, sigue saliendo, pero sigue saliendo. Sí, sigue saliendo. Ah, no, pues está bien. Sí, oiga, es que yo andaba pensando en meterme, pero no sabía si rentar carros, si mi carro entraba. Es, es, es un marquizón del 97. ¿Usted cree que entre? No, esta no, viejo. No, pues, no, pues, no, pues, anda rentando carros, yo no lo voy a rentar. ¿Cuánto lo renta usted? A mí me sale 2,500. Ya, hombre, viejo anda haciendo rico al vato del carro nomás. No, hombre, compa, yo con esos 2,500, sáquenle cuentas, son 10,000 al mes. No, 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 pero por cada quien, usted lo ocupa el trabajito, va. Sí. Número 3, la desconfiada. Generalmente son mujeres y ya un poco mayores. Y estas creen que las, te las vas a robar o las vas a secuestrar. Sí, comadre, sí, le acabo de mandar las fotos de las flacas. Sí, sí, es. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Sermandina? Sí, Mario Andrés Fuentes de Aga. Ah, sí. El 25 de diciembre del 2000. ¿Aquí se le aplicasó, oiga? Ah, sí, sí, es. Sí, es muy fácil. Sí, es. Sí, comadre, porque ya veo que están tratando mujeres ahorita. Y no, hasta, cabrón. ¿Por qué la va? Ahí dice la aplicación, hijo. Ahí dice la aplicación. No, 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 es tuya la aplicación, ¿o qué? No sé, amigo. Ya está. Ya, ya. No, me está dando la falta. Y ahí está. Ahorita le voy a mandar las fotos al muchacho. Cuéntenme, ¿te puedo tomar las fotos ahorita? ¿A mí? Sí. Y me prestas tu cuerpo. Sí, tienes tu cuerpo. A la mano. Sí. Traigo la credencial de todo, no más, si quieres. Me prestas también para, para tomar la falta. ¿Ah, sí, ahorita? Sí, por favor. Ahorita, cuando termine su viaje, no. Sí, me haces el favor de bajar todos los vidrios, por favor. Quiero que se mire para adentro. Por favor. ¿Y te lo bajamos? Sí. Porque está peligroso. No, sí, comadre, sí. Es que así tiene que ser una, porque... No, no les puede dar tanta confianza a una, porque... Luego le andan tirando el rollo y si bien nos va, si bien nos va, comadre. Hay que cuidarnos. Si no nos cuidamos, nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Ay, no. No, 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 no. Sí, aquí no me cuelgue, porque ya le mandé la ubicación en tiempo real también. Y no me cuelgue. ¿Qué, se lo ofrece algo más? No, mijo, tú ponte a manejar, gracias. Gracias, tú con que me llegues a mi casa, sana y salva, está todo bien, gracias. Número cuatro, los escandalosos. Esto desde que se suben ya sabes que va a ser un desmadre todo el momento hasta que los lleves a su casa. Se van riendo, carcajeando, gritando, bajan las ventanas y le gritan a la gente, que le suben a la música, que traen un fiestón. También son compas. Hay unos que sí son pesaditos, pero si se portan bien y tú te portas bien, llegas a una sana convivencia. Buenas noches. Ay, buenas noches, vieja. Armandina. Sí, venga, sí, venga, sí. ¿Qué, ponte más? Ay, vamos al antro, vieja. Vamos al otro, al otro antro. Chiquito, está bien. ¿Qué le pasa? Más seri, más seri, dejando, más seri, dejando. Ay, me siento maroon. Eso es grondo. Ay, chiquito. Más seri, dejando, por favor. Oiga, oiga, súbale a la música, por favor. Se me descompuso en radio, se me... Se me descompuso en radio. Ay, no, no. ¿Qué? No se preocupa, no te encantamos. Vamos para su casa. No puedo, no puedo. Tranquilísimo, por favor, vamos a checar aquí, ¿no? Vamos a checar aquí. Número 5. El dormilón. Esta persona generalmente lo recoges saliendo de su trabajo en la noche y para cuando menos te das cuenta ya está bien dormido. ¿Vamos a estar armando? Sí, ya. ¿Qué rollo pongo? Vamos. Ah, está checando si está bien, no más. Preguntaba si que sí pongo, vamos. Bueno, no. Qué chingadísimo. Ay, mamá del compa, dice en la aplicación, compa, no deja. Hombre, compa, vengo bien cansado y usted con sus tonteras. Ay, no. Número 6. El malacopa. Esta persona desde que se sube ya te llega el olorzazo al alcohol que viene bien, pedo. Y generalmente te va a hacer un desmadre, a ver si no te vomita el carro. Es un desmadre, es lo malacopa. Agua, güey, no te vayas a comer. No, 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 no. No, 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 no. Buenas noches, Armando. Ay, loco, no estás viendo la aplicación, no queda. Sí, sí, armálo ya. Vamos a comprar más cerveza, pariente. No, no, no. Dele rápido, déle rápido. Dele al Spenja y dele a la agua. Ay, este loco. ¿Andrea muy bien? Eh, llévenlo para la... Para el palmito. ¿Qué, al Spenja, loco, no estás escuchando o qué? No le hagas caso, está todo genial. Cálmate, güey. Tú no te estás diciendo nada, güey. Vamos a llegar a tu casa, güey. Ya, vamos a llegar a tu casa. Qué rey, ¿cómo estuvo la fiesta, güey? Estuvo perra, no. No más que este güey nunca sabe. No se sabe controlar, no se sabe tomar, nada. No más que... No, me traigo. ¿Qué pedo? Aquí. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Como cerveza, güey. ¿Cómo cerveza? ¿Cómo cerveza, güey? Lo has hecho cara, güey. Número 7. El chismoso. Este te va a preguntar de todo. De todo lo que pasa en la calle. Que si te ha tocado vivir. Que si las cosas... Las cosas que están pasando en tu ciudad en ese momento, etc. Ay. Buenas tardes, ¿me mando? Sí, buenas tardes, güey. Ay, me mando un poquito mormado, güey. ¿Qué cosa sí? Que sea esto del COVID. Ya que está peligroso esto del COVID, güey. Dicen que... Dicen que hay una aplicación que lo... Eso lo hicieron a los chinos, güey. Por medio de una aplicación del 5G. ¿Sí, güey? Sí, güey. ¿Usted no sabía nada sobre el COVID? No, sí, te acabaron con el COVID. Aquí en Culiacán ya... Mucha gente, güey. Esa madre dicen que es de los chinos. Los chinos. ¿Y qué casualidad? Que uno nomás va a la comida china. Yo hace poquito fui a la comida china. Sí. Irín, Irín, ¿me escucha? Hombre, compa. Me puse yo mal. Yo no voy a la comida china yo. Aparte, luego, ¿qué dicen? Que es de rata. ¿No han escuchado que es de rata la comida china usted? Sí, sí me he enterado por ahí. O sea, es que le hace que sea rata. Pero sí, que sea rata orgánica. ¿O qué no? O si le echan a esa rata de tubería de caña. No, pues no, güey. Sí, ¿se puso la ubicación? Sí, güey. Ahí en el Tres Ríos. Donde se hizo la madre la otra vez del 17 de octubre. En las balaceras. Ahí, oiga. Ah, sí, güey. Oiga, ¿y cómo le fue usted en esos días? No, y andaba bien. ¿Andaba trabajando? Andaba trabajando. Yo me escameé más chingos. Hombre, viejo. Número 8. El buchón. Este te presume que es gente de la gente. Que los radios y las camionetas. Y que va para arriba. Y un montón de cosas que tú ni le preguntas. Pero pues ni modo. A toda la gente tienes que escuchar. Y ni modo. Y que la siembra. Y que el buchón. Es un tipo muy común aquí en Culiacán. No sean buchones, plebes. Buenas tardes, pa. ¿Dónde está el Armando? Sí, oiga. ¿Qué? ¿Dónde vamos? Vamos aquí a unas hacienditas. Oiga, en la salida norte, por favor. Pero todo discreto, por favor. Va a dar el encargo que nada. Andar tomando fotos ni videos. Porque es una fiesta privada. Y para donde vamos. Hay mucha gente peligrosa. ¿Súbalos virus? Y... Sí, súbalos. Pero cuando lleguemos allá, lo vamos a bajar. Porque... Bueno. Ah, está prendido. Conmigo no hay pedo. Pero ya que se vaya usted de regreso. Usted baja los virus. Porque... Aparte, que tiene la cara de mal encachadón. Eh... No, no voy a hacer que lo confundan, viejo. Entonces... Sí, dele para allá, por favor. Una fiesta privada ahí con los parientes. El señor para arriba. ¿No lo hace el señor para arriba usted? No, no lo conozco. Yo no... No, el señor es bien humilde, oiga. El señor es bien humilde y... Y es gente... Es gente... Gente pesada. Sí, oiga. Pero no le gusta decir eso a nosotros. Nosotros decimos que somos gente humilde. Y... Y es cierto, oiga. Porque hay gente humilde, viejón. Yo estaba medio a una muchacha y... Pues esperemos que no esté muy caliente el terreno, pero... No, oiga. Si usted se porta bien, todo va a salir bien. Claro que si usted la... La anda cagando, pues... Ya sabe. Pero... No, y es... Es una hacendista y... Hasta va aterrizar un avionete ahí. No se asuste, oiga. Y también va a haber gente armada, pero no se asuste todo bien. Somos pura gente así. Así es la gente culiacana, oiga. Así es lo que trabajamos. Ni modo que nos escondamos. Oiga, oiga. Oiga, oiga. ¡Vente! Ya bien. Me estoy poniendo bien nervioso, oiga. Ah, déjese de cosas, oiga. Déjese de cosas. Si no... Si no puedo con el paquete, mejor no nos mande trabajando de Uber, oiga. Por favor. No, no, viejo. Yo... Si le saco la hormona que traigo aquí, pues se va a cagar, hombre. ¿La quiere ver? ¿La quiere ver? Ya que se llamo aquí, vea. Hombre, compa. No, 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 me estaba cayendo bien, pero es bien miedoso usted, compa. Hombre, pariente. Número nueve. Los cachondos. Estos desde que se suben allá atrás, se enciende la llama de la pasión y ni quien la apague. Ni modo, te tiene que aguantar. Vente, viejo, vente. Buenas noches, Armandina. Sí, oiga. Ah, pa... ¿Dónde vamos? ¿Villabonita? Ahí dice la aplicación que no. Ahí dice. Dice Villabonita. ¿Qué crees que... ¿A dónde crees que vamos entonces? ¿Estás sordo o qué? Ya está, ya está. Ah, te encargo que es un trabajo discreto y profesional, por favor. Este trabajo, yo te puedo reportar y te... Ya, tranquila. El caliente te lo quitan. Tranquila. Por favor. Más respeto, más respeto, por favor. ¿Para el motel, oiga? ¿Qué? ¿Usted me está vacilando o qué? ¿Ya le dijimos? ¿Para Villabonita? ¿Eh? No, no, ande haciendo chistes de eso. No podemos aquí en el carro o qué? ¿No podemos? No, pues no quiero que se cochine el carro, nomás, oiga, nomás. ¿Y quién dice que te lo vamos a encochinar? Ya quisieras. Ya quisieras. Le estamos pagando porque nos dio un servicio. No me estés faltando el respeto a mí como mujer. No me estés faltando el respeto. Por favor. No. Soy una dama. Soy una dama. Y bueno, amigos, pues ya se nos hizo un poquito noche. Espero que les haya gustado el video. Un agradecimiento para mis compadres que me ayudan con la colaboración. Mi compa Joseph, mi compa Mario. Mi compa Chuer. Mi compa Chuer. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por el video. Despídense, preves. Adiós. Puedo la cagada. Ya, ya. Espérate. Dale. Buenas. ¡Bueno! ¡No, hombre! ¡Hijo de su! ¿Qué te estoy diciendo? ¡Aquí para acá! Ya no estoy grabando. Estoy grabando, la gente. Ustedes, saque su carro, compa. Pero, pues me imagino que ahorita no hay pa. ¡Chingadísima madre, loco! ¡Hazte pa allá! ¡No manches, Armando! Y aparte, y aparte, ¿qué vas a hacer? ¡Qué vas a hacer, pa! ¡Cállate, loco! Es que yo tengo un marquisón del 97. ¿Crees que entre? No, si entre. Yo lo reto a 2015. ¡No, hombre, loco! Me tienes que decir que no, wey. ¡Ah, pues! Es que ya te está metiendo más otra pa. Sí, pero te has curado, wey. Te has curado que te metí tu otra madre. Ya, te voy a preguntar otra vez. ¡Hazte pa allá! ¿Vamos a echar la manita? Sí, oiga. ¿Para una violonita? Ahí dice, oiga. Ahí dice, oiga. No, no te estoy molestando, por favor. Ah, ok.